Cómo configurar su sistema, cómo emitir una factura y cómo validar sus facturas emitidas. Escribimos en nuestro buscador www.fel.mx. Si aparece esta pantalla, seleccionamos facturar en línea. En acceso al sistema, damos clic en entrar a mi cuenta. Escribimos la contraseña, usuario y cuenta que llegó a nuestro correo electrónico. Damos clic en entrar. Y aparecerá el siguiente mensaje. Le damos a aceptar. Y nos vamos a información fiscal. Configuramos el régimen fiscal. Seleccionamos si somos persona física o si somos una persona moral. Damos clic en agregar. Enseguida, verificamos nuestra información general. Y la información fiscal. Si usted desea cambiar su contraseña, puede hacerlo en este lugar. Regresamos al panel principal. A continuación, debemos instalar nuestro certificado de sello digital. Como pueden ver, está en color rojo. Para hacerlo, damos clic en certificado. Aquí debemos instalar los archivos que fueron generados en nuestro certificado de sello digital. La diferencia es s.ser, s.key, contra los archivos de la fiel, que nada más es ser y key. Nos vamos a instalar aquí el archivo del certificado de sello digital. El archivo de la contraseña de la clave privada. Archivo key. Y la contraseña de la clave privada. Damos clic en instalar. Regresamos al panel principal. Nos vamos a activación de créditos. Damos clic. Activamos nuestro paquete de créditos. Series y folios. Aquí podemos poner el número de serie de nuestras facturas y el folio a partir del cual queremos comenzar. Regresamos al panel principal. En impuestos. Podemos configurar los impuestos que nuestra empresa cobra. Podemos modificarlos, ya sean impuestos trasladados o impuestos retenidos. Regresamos al panel principal. En etiquetas personalizadas, vamos a seleccionar las etiquetas que nosotros requerimos para nuestro servicio de acuerdo a nuestra empresa. En logotipos, podremos cargar el logotipo que aparece en la pantalla, así como también el logotipo que va a aparecer en nuestra factura. Regresamos al panel principal. Complementos. De acuerdo a nuestra actividad, deberemos seleccionar el complemento que requeríamos. Ya sea que seamos una empresa donataria, una empresa que está dedicada a la venta de divisas, si utilizamos información adanera o si somos una institución educativa. Si no requerimos ninguno, lo dejamos en blanco. Regresamos al panel principal. Ya podemos hacer nuestra primera factura. Lo primero que tenemos que hacer es capturar nuestra cartera de clientes. Ya tenemos capturada información, por lo tanto vamos a utilizar la que ya tenemos. Como podremos ver, aquí está la información de contacto, la información fiscal y para capturar el correo electrónico al cual debemos enviar a este cliente a su factura, lo colocamos en la posición de contacto, ya sea uno, dos o tres. Regresamos al panel principal. Regresamos al panel principal. No. Campeamos al cuadro que ya tenemos. A continuación, seleccionamos la forma de pago. Impuestos trasladados, impuestos retenidos, forma de pago, condiciones de pago, método de pago, descuento, moneda Y en el método de pago será necesario identificar la forma en que nos van a pagar Si es cheque, debemos agregar las cuatro últimas cifras del número de cuenta En etiquetas personalizadas, la sucursal donde se puede entregar, domicilio de entrega, el vehículo de transporte, horario Estas etiquetas personalizadas usted las puede programar de acuerdo a sus necesidades Conceptos La cantidad de piezas, descripción Damos clic en agregar Agregamos un segundo concepto Pieza Cien pesos, damos clic en agregar Si requerimos corregir alguna de las informaciones que ya hemos capturado, lo hacemos aquí Corregimos la cantidad Damos en guardar Y quedó corregida la información Finalmente estamos listos para emitir nuestro CFDI Damos clic en aceptar Aparecerá la factura en pantalla tal como la podrá usted imprimir Aquí podrá colocar el correo electrónico al que usted lo quiera mandar Da clic en enviar Puede descargarlo O podrá imprimirlo Aquí tiene la opción Cómo hacer un reporte de las facturas emitidas Regresamos a panel principal Registro de CFDIs Aquí podrá encontrar todas las facturas que usted haya emitido Generar su reporte Cancelar Podrá mostrar facturas Cómo validar una factura Vamos a seleccionar el folio fiscal Damos clic en copiar Nos vamos a la página principal de facturar en línea Damos clic en validador del SAT Pegamos la información Regresamos a la factura Seleccionamos el RFC del emisor Pegar Copiamos de la factura El RFC Del receptor Escribimos la clave Que nos generaron Y damos clic en verificar Desde aquí usted podrá ver Los datos de la factura Validados por el SAT Podrá ver la cantidad El tipo de comprobante Si está vigente El RFC receptor Al público en general Puede imprimirlo O guardar la imagen Compre su paquete de facturas De acuerdo a sus necesidades O de timbrado Si es que usted es un usuario De un ERP A continuación Tenemos aquí Los números de cuenta A los cuales usted puede depositar Y por favor envíe su depósito O transferencia bancaria A facturar en línea Punto león Arroba yahoo Punto com Punto mx Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.